Cada libro es el resultado de un amplio trabajo colaborativo en el que convergen los esfuerzos de muchas personas desde diversas disciplinas, enfoques, saberes y oficios. Tras cuatro años de arduo trabajo, la investigación documental y etnográfica, multisituada y participativa, dio vida a la industria de la cannabis en Canadá, socialmente responsable, el caso de Conopy Grove. Publicada con los altos estándares de calidad editorial del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, la obra está integrada por tres capítulos. El primero, expone las diferentes aristas acerca de la industria canábica canadiense, como la literatura científica que se ha escrito al respecto, sus actores y las leyes que contribuyeron a su estigmatización. Así como la lucha de diversos activistas por los derechos a la salud y el consumo recreativo, también describe su situación actual después de su legalización. El segundo, aborda el concepto de responsabilidad social empresarial en diálogo con la industria de la cannabis, sobre todo en el ámbito laboral. En este apartado, se dedica un espacio a la agroindustria canadiense y a los programas de trabajo temporales para extranjeros. El tercero y último, explora las narrativas de los diversos grupos de interés de Conopy Grove, una de las corporaciones más importantes en la materia. Las narrativas nos presentan un panorama de cómo se ha ido construyendo la idea de responsabilidad social en torno a la cannabis en Canadá. Finalmente, el autor, paraón Díaz Mendiburo, invita a desarrollar investigaciones que contribuyan al entendimiento de la industria canábica canadiense bajo el enfoque de la responsabilidad social, a partir de miradas transdisciplinarias que impulsen discusiones y promuevan nuevas aproximaciones a una realidad compleja. ¡Suscríbete al canal!